Para que tampoco te vayas a sentir mucho, están miles que nos defienden sin pedir nada a cambio, porque son parte del proceso de transformación. Por eso hablo yo de un nosotros, son millones de mexicanos los que quieren un cambio, una transformación, que están hartos de la corrupción que imperaba, donde unos cuantos se sentían los dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar, y esos son los que están molestos, están enojados. Y desde luego que así como tú está el caso de Pimenio, de Ibarra, que lo reconocemos como un gran periodista y que estamos en estos tiempos, en momentos de definición, que son muy buenos, porque antes se podía engañar, se podía simular de que se hacía periodismo independiente, de que se hacía periodismo independiente, no partidista, y así se la llevaban. Y ahora ya no hay para dónde hacerse, no hay medio entre estar con el pueblo. Y tener como ética la verdad o ser un mercenario y estar a favor de la mafia del poder. No hay ya medias cintas. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. O sea, ya no se puede simular. Y afortunadamente, como se están dando estos cambios, muchísima gente, así como ustedes, están ejerciendo un periodismo distinto. Y hablando de periodistas, vamos a decir profesionales o de oficio, pero también hay muchísimos ciudadanos que, si tener el oficio del periodismo, están actuando, informando, orientando, concientizando. Por eso te digo que son miles, un día voy a poner la lista, cuando menos de 100. ¿Cómo se llama la compañera enferma que deseamos que se mejore, que la queremos tanto? Beatriz Aldaco. Beatriz Aldaco, de aquí, de Sonora. Sí, Beatriz. O sea, sí, ojalá y salga adelante. Bueno, ella apenas la he visto dos veces, pero la conocía por sus escritos, por sus textos. Hay varios que están en redes sociales, que no los conozco, pero que los abrazo porque defienden el proceso de transformación todos los días. Carlos Monsiváis, al final me llegó a decir, y todavía no estaban las cosas como ahora, me llegó a decir, solo a Madero han atacado tanto, o más que a ti. Entonces, ahora… Adiós. 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 Adiós.